Este domingo 15 de septiembre la reina Leticia cumplía 52 años, una fecha muy especial para ella y que tuvo una celebración muy especial a juzgar por lo que se ha filtrado. En primer lugar queremos destacar en el diario que la reina ha pasado su cumpleaños sin una de sus hijas porque aunque la princesa Leonor estaba inmersa en sus obligaciones militares, en este caso de vuelta a Aragón y a la Academia General Militar de Zaragoza donde recibía la acreditación de Alférez antes de regresar a la escuela naval de Marín. Para seguir formándose de guardia marina de la armada, pasaba el domingo en palacio para celebrar el cumpleaños, eso sí, así lo aseguran a este diario, fuentes próximas de la Casa Real, por su parte la infanta Sofía en Gales donde continúa con sus estudios de bachillerato internacional. El rey Felipe VI se apuntó a la celebración de cumpleaños en vísperas del mismo. El sábado por la noche el monarca complacía una petición de doña Leticia y hacían un plan muy especial. Ambos disfrutaron de una noche en pareja y fueron a los cines ideal, en las cercanías de la céntrica plaza Jacinto Benavente. Benavente, una de sus salas favoritas de Madrid, a ver la película Alien Romulus, una de las secuelas de la mítica Alien. Tal y como ha podido saber el diario, la presencia de los reyes un sábado por la noche cuando en la zona hay mucha afluencia de gente, produjo un enorme revuelo y mucha admiración. En el interior del cine no sabemos en esta ocasión si doña Leticia se dio el capricho y pidió palomitas y un refresco. No es la primera vez que los reyes se escapan al cine al centro de Madrid y tampoco la primera que les captan como un par de cinéfilos más disfrutando de una buena peli en versión original en pantalla grande. El último fin de semana de enero don Felipe y doña Leticia ya visitaron el cine madrileño y uno de los detalles que trascendió fue el de los monarcas en la barra de los cines pidiendo algo para consumir en la sala. Si bien había algunas contradicciones al respecto del último capricho de doña Leticia en forma de excepción a su siempre estricta dieta saludable. Si bien el programa fiesta de Telecinco se decantaba por un combo de palomitas y destacaba a los reyes de España pidiendo ellos mismos el aperitivo a un trabajador del cine, otros medios como lecturas iban por otro tipo de caprichito. La revista de corazón hace hincapié en la estricta dieta de la reina Leticia que come de forma muy sana en su día a día, pero destaca que en sus planes privados y distendidos de cuando en cuando hace una excepción. Caso de última visita al cine cuando ella y don Felipe se pidieron sendos refrescos para ver la película. Pues nada, esta es la noticia, que los reyes también van al cine. Suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Comenta la noticia.